Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Varela, nos encontramos en el Centro de Capacitación de BAF. El día de hoy vamos a realizar la aplicación de un primer lijable, pero primero lo recomendamos como siempre, la utilización de elementos de seguridad básicos para realizar esta labor. Lo primero que realizamos es la preparación del producto, que es una relación de mezcla 4-1-1. Esto genera en la pieza, entre dos y tres manos, aproximadamente entre 50 y 70 micrones. Como ven, tiene un Wash Primer 283-150, una protección anticorrosiva para luego poder aplicar este primer. La idea de este premio es, como vamos a ver en el video, aplicar dos manos, ¿sí? Con oreo entremedio, ¿sí? Y luego poder lijarlo. La característica principal de este primer lijable es el poder del relleno, lo fácil que se lija, ¿sí? Y esto hay que aplicarlo con un soplete pico 1.8 a 2 bar de presión. Gracias por acompañarnos, los invitamos a que nos sigan en nuestros próximos videos. ¡Gracias!